No contemos más Si que tenemos que hablar Nada va bien Tenemos que aceptar Que nos pasó Lo que tanto temor Teníamos Se nos murió el amor Y no sé Si quizás Volverá a renacer Esto aunque fue Amor Perfecto Sin una condición Que el tiempo Me dará Quizás la solución Ahora podrás marchar Me tener en tu rencor Adiós 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 Se nos murió Adiós Adiós Se nos murió El amor De un día Si no sé si sé Si el tiempo me dará La solución Siempre te reconoce De un día De un día De un día Todo lo mejor Adiós Que te vaya bien Amiga Amiga que te vaya bien Que a mí me irá bien También También Amiga que te vaya bien Que a mí me irá bien También Se nos murió el amor La vida nos permitió Compartir todo este tiempo juntos Y ese mismo tiempo Hoy en día Nos da la oportunidad De convertirnos en mejores seres humanos Cada cual por su camino Ese deseo de éxito Son mis más sinceros sentimientos Siempre estarás en mí Es imposible sacarte de aquí Es súper imposible Que te vaya bien Un beso El tiempo me dará Quizás la solución Ahora podrás marchar Vete en tu recono Adiós Que te vaya bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!